Bienvenidos, esta es la noticia más importante de la hora, gracias a reloj historia en Oriente de la Hora. La mortalidad materna es un tema latente con mayor incidencia en las comarcas. Para atender el tema y reducir las cifras, el Ministerio de Desarrollo Social presentó hoy un plan de acción enfocado en la región. Se trata del fortalecimiento y equipamiento de las instituciones de salud para incrementar la cobertura en la atención. En donde se dispara, lamentablemente, las estadísticas de Maramá es en la comarca, en la comarca Nuevo Biblé, en donde hay un aproximado de más de 250 muertes anuales, por cada 100.000, perdón, por cada 15.000. Hay un esfuerzo extraordinario post-2015 que son el compromiso del país de cumplir estos objetivos o de hacerle frente a los objetivos. Datos de la Contraloría de 2012 indican que la mortalidad materna es de 64.91 por cada 100.000 habitantes. Mejorar la salud materna es el objetivo número 5 de los objetivos del milenio. Gracias por vernos. La noticia de la hora llegó gracias a relojes orien. Te invito para que ingreses al portal panamaamerica.com para más detalles.